Mi nombre es Daniel Ochoa, el cargo acá en la empresa es coordinador de producción. El reto en realidad apenas comienza. La idea es hacer una producción en serie para que estos ventiladores lleguen a las personas que lo necesiten. La idea es empezar a salvar vidas. Ya tenemos unos prototipos ensamblados, pero en realidad el reto apenas comienza. Esto es una alegría muy grande porque me puede servir a mí, a mi familia, como a otras personas, entonces es algo gratificante.